6.99 en la última... 6.92 en la última... 6.92 en la última... Es el último informe, subiendo... No es el último informe. Sí, te escucho. ¿Tiene buena imagen? ¿Barradillo? Si llega a entrar Camilo, hacelo sentar al segundo ministro. Si llega a entrar en el medio de la conferencia de prensa, se lo senta también. Por acá o... A las 5 le recuerdo que en la conferencia de prensa es la solución de... Sí. ¿Adami? No es Adami, es Adami. Muy bien, gracias. Estamos en el despacho del Intendente Municipal. Conferencia de prensa está el Ministro de Gobierno, el doctor Joaquín Latorre. Y bueno, ya vamos a darle la palabra al Intendente. Bueno, buen día a todos ustedes. Ya prácticamente nos vemos a cada momento. Primero, el agradecimiento muy especial a Joaquín, nuestro Ministro de Gobierno, por la preocupación que ha tenido y para tenerlo en el día de hoy a disposición de todos nosotros, que realmente la situación que estamos viviendo es la segunda inundación que sufrimos en el término de 20 días, más o menos, creo, entre una inundación y otra, y realmente la situación no es de las más favorables. Pero bueno, estamos tratando en la medida de las posibilidades con un Departamento Ejecutivo fuerte y sólido. Me están acompañando en este momento nuestro Director de Cultura, nuestro Secretario de Obras Públicas, nuestra Directora de Desarrollo Social, y por supuesto, nuestro Jefe de la Defensa Civil, Nelson Jiménez. Bueno, con todo ello hemos trabajado codo a codo a través de los tres o cuatro días que el alerta roja que dimos en el día de ayer, que creo que fue a esta hora, y que, bueno, de esa alerta roja surgió la situación que estamos viviendo en el día de hoy, que aparentemente todavía, según los entendidos que después hablarán, no es el pico máximo de creciente. El agua sigue viniendo, a pesar de que Rojas esté estable y Colón viene en descenso, estamos esperando más agua. La situación, lo que hemos recorrido hace instantes, no es de lo más halagueña, porque ha cortado ya la costanera, la costanera la ha cortado, ha pasado, está tomando parte del parque, y la situación que en el Trocha es una situación bastante complicada. Tenemos evacuados en la Casa de Dios, tenemos evacuados en Retiro, que los visitamos esta mañana, y tenemos evacuados también en el CEF, en el Centro de Educación Física. Bueno, yo le pediría a Joaquín, desde ya nuevamente, reitero nuestro agradecimiento, Joaquín, si quiere decir unas palabras, y después damos la situación, el estado que tenemos a partir de este momento, de lo que tenemos ahora. Joaquín, gracias por venir. Bueno, la provincia está, tomó la decisión de estar presente en todos estos lugares. A mí me tocó venir esta mañana a Salto, acompañar al Intendente, sabiendo que se hizo un buen trabajo de prevención en estos días de evacuación en seco. Creo que es importante, porque se evitan muchas pérdidas personales y familiares. Está viniendo ayuda de la provincia, el desarrollo social, está incorporando una cantidad de mercadería para acompañar al municipio en toda su tarea. Tenemos también en trámite alguna ayuda al municipio por el dinero extra que le toca gastar en estos días para acompañarlo. Y bueno, estamos acá, están viniendo también seis bombas de achique para ayudar en la bajada del agua. Están viniendo tres camiones con mercadería, más otros dos o tres que van a entrar entre la noche y mañana. La idea es asistir en esta desgracia que le toca vivir a nuestros vecinos. Asistir al municipio y a los vecinos para que se sientan acompañados. La idea es estar presente y por eso estamos hoy acá, como estuvimos hace dos días, estos dos últimos tres días en San Nicolás. Como estuvimos mirando Rojas y Colón en estos días y como vamos a ir mañana también, vamos a estar junto con Silbosa, que es el secretario de Asuntos Hidráulicos de la provincia, reuniéndonos con los intendentes de la zona en Junín para mostrarles qué trabajo se está haciendo con el tema hídrico. Yo quisiera agregar algo con lo que dice Joaquín antes de dar el parte. Ante versiones que no son ciertas. El municipio no está recaudando ni pidiendo ninguna donación. Quiero decir esto porque en el día de ayer, alguna persona interesada en lucrar con cosas que no tiene que lucrar, estaba pidiendo dinero para los inundados. Bajo ningún punto de vista los inundados están siendo atendidos por el municipio, dándole el municipio y le está dando todo lo que corresponde, agua, leche, dándole la mercadería necesaria y dándole la comida necesaria para que puedan vivir. Es decir, que eso no es así. Y aquellos que quieran cocinar, porque aparentemente había tisbo de hacer una olla popular o una cocina en la vía del ferrocarril, bajo ningún punto de vista el municipio tiene absolutamente nada que ver. Lo que le pedimos a aquellos que están, a aquellas ONG que han colaborado en el día de ayer y que siguen colaborando, que sigan colaborando con nosotros porque nosotros de alguna manera estamos asistiendo a todos los inundados que se encuentran en alguna situación bastante comprometedora. Eso es importante. A ver, habla, habla, querida. Bueno, te quería hacer una pregunta al ministro. Más allá de todo lo que están asistiendo ahora en esta situación de emergencia, ¿no es cierto?, una emergencia que aparentemente va a seguir por lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, ¿ya se está implementando algún estudio o algo como para ver qué es lo que está pasando? ¿Por qué es lo que el vecino quiere saber? Hace 15 días hubo reunión de Cuenca en Pergamino y se quedó claro cuáles eran las obras a realizar, hay que buscar financiamiento. La Provincia de Buenos Aires ha comenzado este año, perdón, el año pasado, 2016, se han comenzado más obras hidráulicas en la provincia, se han comenzado que en los últimos 12 años. todas al mismo tiempo, con velocidad no se pueden hacer porque la plata es finita, o sea, hay un número. Después de lo que pasó durante todo el año, tomamos la decisión de ir a buscar financiamiento para las obras que tienen que ver con la cuenca del río Arrecifes Alto que pasa por acá. Nosotros calculamos que si Dios quiere, durante todo el 2017 vamos a trabajar en esto para poder empezar obras definitivas que solucionen gran parte de los problemas durante fines del 2017 para empezar a trabajar ya fuertemente en el 2018. ¿Se puede adelantar esto? Sí, se puede adelantar, depende de justamente conseguir financiamiento para alguna de las otras obras que han empezado. Hay obras que se han hecho hidráulicas en toda la provincia, en distintos lugares, se avanzó mucho con la de La Plata, que estaba parada, se avanzó mucho con las de Lomas, que estaban paradas, se avanzó en la cuenca del Luján, del Areco. Bueno, desgraciadamente son muchas las obras que hay que hacer en función de lo que nos hizo en su momento, y bueno, hoy nuestra responsabilidad es cuando nos vayamos a ver avanzado en todas estas obras que tanto afectan a la gente y que tanto le afectan los últimos 30 o 40 años, que son obras que por su magnitud le corresponden a la Nación o a la provincia y no a los municipios, eso lo quiero dejar claro, y que además en muchos casos tienen que ver por ahí con provincias vecinas. Intentante, ha habido versiones esta mañana, estoy mirando redes sociales, con respecto al agua potable, ¿el agua está apta para consumir? Nosotros hasta el momento, yo no diría el agua de pozo o el agua que está cerca de las partes inundables, lo que yo tengo de mi directora de servicios sanitarios, que el agua está en perfectas condiciones, los clorinadores están actuando a full, y los pozos de agua están muy lejos de la parte inundable, así que eso sigue funcionando normalmente. Yo quería aclarar otra cosa también con lo que dice el Ministro de Gobierno, que lo que dice es Joaquín, y quería aclarar otra cosa, nosotros hemos pedido obras para que por lo menos, y ya se los dije, los canales aliviadores sobre el puente de la Ruta 32, ahora pedí una limpieza de acacio negro que hay alrededor de 800.000 metros que hay sobre la vera del río, desde Locuco hacia Altrocha, incluso lo están pidiendo, lo recogimos de los vecinos, lo recogimos de los vecinos en el día de ayer, cuando caminamos casa por casa, tratando de, haciendo el censo y mirando la situación de la gente, y hemos pedido también que, me dijeron que lo dé por hecho, la sacada de la pasarela chica, para hacer una pasarela mucho más grande, y vamos a pedir también, eso lo vamos a organizar con el Intendente de Recife, a la cual no le queremos tirar el agua, y hemos hecho un pacto entre él y el Intendente de Rojas, de que desaparezcan las dos esclusas que hay entre Salto y Recife, la de la estancia de la Merced, y la estancia de San Martín, esas dos esclusas que desaparezcan, pero evidentemente, y lo fundamental de todo esto, la limpieza, la limpieza del río Salto, eso es clave porque, lo que vamos a pescar alguna vez en el río Salto, donde había pescaderos que eran de 4 o 5 metros de profundidad, ahora hay 2 metros, esa limpieza es clave, está muy sucio el río, muy sucio el río, que eso nos va a favorecer, esto será para minimizar, para minimizar una crecida que tenemos, no para parar 200, 250, 300 milímetros, que fueron los que vinieron de arriba hacia abajo, esta es una aclaración que hago, cada uno piensa, porque hay gente que piensa que las obras tienen que venir, son obras chicas, pero son obras que no sirven, no sé cuál es la obra grande, y cuánto dura la obra grande, nosotros queremos, lo que quedamos fundamentalmente con la ETA, que queremos obras que se vean y que nos solucionen, por lo menos, las crecidas chicas del río, porque cada vez inunda con más facilidad, después está todo el otro tema, que es para charlar canales clandestinos, trasvasamiento de cuenca, todo eso, o que venga de la zona de Santa Fe, porque viene por declive, pero todo eso está para verse, está para estudiarlo, y está para comprobarse, hay cosas que sí se pueden comprobar, hay cosas que no se pueden comprobar, pero nosotros eso lo tenemos que charlar, nosotros queremos esas pequeñas obras para que nosotros podamos seguir viviendo, y que el vecino por lo menos tenga medianamente una tranquilidad, porque cada vez que se inunda es una tortura, no de ahora, de todas las otras inundaciones que me pasó, que pedimos prácticamente lo mismo en las otras inundaciones, que no se cumplió, que exigimos y que no se cumplió, que nosotros queremos que ahora, con el 30% del presupuesto del fondo hídrico que han hecho, que han votado los señores legisladores, nosotros queremos que van a venir cosas para acá, por lo menos una media palabra tenemos dado de eso. Vamos a la parte más importante, que es lo que va a decir desarrollo social, y lo que dice la parte del estado actual del Río. Bien, bueno, tenemos tres centros de evacuados, como dijo Ricardo, el CEF, Retiro, también tenemos la escuela técnica que la abrimos hoy a las 10 y media de la mañana, ya tenemos familias ahí, además estamos asistiendo a algunas familias que ahora se ubicaron en el predio del ferrocarril, por cercanías a no retirarse de su casa, todos evacuados en seco las familias que estamos asistiendo, suman alrededor de 180, 200 personas, las familias, las personas afectadas, todos están siendo atendidos por el municipio, abarcando desayuno, almuerzo, merienda, cena, agua, leche, además también tenemos familias auto evacuadas, que si bien las asistimos en el traslado, hoy están en casas de familiares, amigos, vecinos, digamos, ese número es más o menos alrededor de 150 personas, ¿sí? La realidad es que es un número grande, pero con la tranquilidad de que no perdieron sus bienes, ¿no? Que era un poco lo que decía Ricardo, que están cansados de esta crecida del río, y de que entre a su casa, y de perder sus bienes, y de tener que ir y venir, ¿no? Entonces, esto en cierta manera da como un poco de alivio el trabajo que pudimos estar haciendo. ¿Se necesita algo? Por el momento no, no estamos nosotros recibiendo donaciones, ¿sí? Sí por ahí vamos a estar necesitando después productos de limpieza y demás, que es lo fundamental, pero que ya lo vamos a ir comunicando a tiempo. ¿Por ahora? Siempre el pedido se va a canalizar por desarrollo. Siempre por desarrollo, sí, 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 vamos a estar manejándonos así. Bueno, lamentablemente te quiero decir que no es alentador el futuro en las próximas horas, el río sigue aumentando, no vamos a tener pico hasta cálculo a la noche. Los niveles que se están tomando de crecidas son muy desparejos, en el momento sube 12 centímetros, a la hora sube 4, pero nosotros estamos monitoreando no solamente el nivel en la depuradora, que es donde nosotros tenemos el aparato que mide, sino nos interesa mucho el puente Hunter. ¿Por qué el puente Hunter? Porque nos está dando la crecida que va a venir en 12 horas. Y mientras se mantenga el puente Hunter con el agua que tiene, nosotros vamos a seguir subiendo. Así que bueno, se está trabajando, acá se hizo el plan de planimetría para juntamente desarrollo con Defensa Civil y todo el equipo, puede ir evacuando el seco, que la gente cuando se le aconseja que evacúe, no sea porfiada, porque se está diciendo por qué se está evacuando. El río sigue subiendo y le pedimos a la gente que cuando se le dice, haga caso, porque de esa manera va a tener menos daño personal, como dijo el Ministro, y a lo mejor menos daño físico. Bueno, aparte de que estamos haciendo las evacuaciones en seco, era también para comunicarle que está trabajando, se ha convocado, el jefe de bomberos convocó a una parte de la región de bomberos, la escuela, la brigada número 11, y ya están trabajando desde esta mañana temprano, personal de Arroyo Dulce, Inés Indar Rojas, bueno, ahora se van a acercar a Capitán Sarmiento y otro más para hacer el recambio de hombres, para que no estén muy cansados. Bueno, y reiterar lo que decía Marcelo, que bueno, estamos haciendo en seco, la gente ha tomado un poco de conciencia, algunos no, con un poquito de recelo, uno lo entiende, que no es fácil dejar su pertenencia a su casa, pero bueno, el Ministro también lo dijo, en seco es algo muy importante, que se evita las pérdidas materiales, y también posible, humanas, ¿no? Así que, pero bueno, está el Defensa Civil está bien organizada, y en conjunto con todo estamos trabajando. Podemos decir también que seguimos de la misma manera, ¿no? Que la gente cuando precise arena, o quiera retirarse de su domicilio, que se comunique al 100, a bomberos, ¿sí? Que el personal del obrador municipal les está entregando arena, eso no está faltando, ¿sí? Y también es importante porque por ahí las familias que están en duda, a modo de prevención están solicitando arena, así que esos recursos están llegando en tiempo. Para agregar que la provincia no se va a retirar de salto, hasta que todas las personas estén de nuevo en su casa, y hayan tenido la posibilidad de volver dignamente, o sea, con su casa limpia, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a acompañar a lo que creo que es un muy buen trabajo del municipio, que tiene, ha tenido el buen tino de cuidar las personas y los bienes, haciendo esta evacuación en seco. La posibilidad de tener sensores ahí en Hunter, y el de Rojas también, que bueno, no está funcionando ya desde la otra. Ya está, el de Rojas está próximo a andar, tiene que venir la empresa que lo colocó, esta mañana me comunicaron los muchachos de los bomberos, Lucas creo que es el jefe de Rojas, está próximo a andar. Pero lo que nosotros más que los sensores, que yo el otro día, ellos lo deben conocer más que yo, lo que pedimos y lo que quiere hacer la provincia, es una alerta temprana que no hay. La alerta temprana sería el monitoreo de toda la cuenca. Eso lo tiene, lo va, ya está, lo está estudiando la provincia para ponerlo en práctica. Si pone una alerta temprana en práctica, nosotros sabemos cómo viene la cosa, mejor que con los linífres, linígrafos, creo que son, va a ser mucho más importante. Así que vamos a ver, vamos a esperar que vengan los sensores, los sensores y la alerta temprano para ver cómo es el asunto. Yo lo que quiero agregar también, que aparte de todo el personal de Defensa Civil Municipal, contamos con la provincia, con personal de Defensa Civil de la provincia, que con móviles y personal. Y también, bueno, Timerman, que ayer tuvimos reunido, si se precisaba más gente y más logística, también lo mandaba. Eso es un aporte muy grande. Bueno, me parece que lo importante es que esta vez funcionó acá en el pueblo, por la atención del municipio, de toda su gente, y de la provincia, funcionó esto de la alerta temprana que nos permitió evacuar en seco. De cualquier manera siempre hay que mejorar y ojalá dentro de unos años nos podamos sentar acá y mirar eso, sabiendo que no va a haber más inundaciones, y vamos a trabajar para que eso suceda. ¿Se sigue evacuando? Sí, 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 en este momento seguían evacuando personas. Por eso decía que existía la posibilidad de abrir un nuevo centro de evacuados, que va a ser el SIC, y también contamos con el predio de ciclismo, que vamos a ver si podíamos abrir un próximo centro de evacuados en caso de ser necesario. Técnica ya está abierta. Técnica ya está abierta. Sí, y el resto también, todos llenos. Se está evacuando, perdón, no, se está evacuando en este momento, 12 menos 20, se está evacuando el puente Valentín Vergara, porque prácticamente ya el caudal de agua no resiste el pase por el río, y va a explotar por los costados, y ahí se va a inundar la calle Valentín Vergara, es decir que se está evacuando ahí, la gente está evacuando ahí. ¿Cuántos centros de evacuados ya hay? Tenemos cuatro centros evacuados con posibilidades de abrir estos dos, así que sí. Además, esto que yo les decía, ¿no? De que las iglesias evangélicas también están apoyando y mucho, también los estamos asistiendo a ellos, y bueno, y el traslado que hicimos, ¿no? De las casillas del camping para el parque Sebastián Dry, también, ellos también están siendo asistidos por nosotros. Una votación, lo de la iglesia evangélica es súper importante, un profundo agradecimiento a ellos que han estado siempre en la trinchera, la iglesia católica, por supuesto que también, pero la iglesia evangélica, todas ellas de una u otra manera nos están ayudando para que la cosa salga de la mejor manera posible, y están permanentemente en las zonas límites monitoreando cómo está la situación. César. ¿Está todo suspendido los actos menos en el programa oficial la presentación del miércoles? Sí, como anunciamos el lunes pasado, ya sabiendo cómo iba a venir todo esto, están todos los festejos, todo lo que tiene que ver con cultura y con deporte, está todo suspendido. También la atención al público, la dirección de cultura se va a ver reducida, porque todo el personal de cultura también está trabajando, asistiendo en los centros de evacuados en estos momentos. ¿Cuál es la salud de los evacuados? Bien, en su mayoría todos están siendo atendidos, por el grupo que está funcionando desde atención temprana, nada, están siendo de mañana y de tarde, así que están siendo bien atendidos, ayer teníamos uno de los chiquitos con fiebre, y también fue atendido de atención inmediata en el hospital, así que bien. Pero usted me va a decir lo que querés saber vos. Usted me va a decir lo que querés saber. Por supuesto, ayer hubo una embarazada que tuvo que ir a otra localidad a hacerle la cesárea porque no teníamos pediatra. Esta es la realidad. No teníamos pediatra, la trasladamos en ambulancia, la trasladó en la ambulancia con un médico y la cesárea se la hizo en otro pueblo porque no pudimos conseguir un pediatra. Nosotros somos conscientes que pediatras no hay, y no hubo ayer en esta emergencia, según tengo entendido, tampoco hubo pediatra, y no sé si fue a Rojas o a Pergaminos, a una de las dos ciudades. A Pergaminos. A Pergaminos fue hacer la cesárea, porque no conseguimos pediatra. Nosotros estamos muy emperanzados en el nuevo director del hospital para ver que de una manera u otra, a ver si podemos darle punto final a toda esta odisea que estamos viviendo con las guardias pativas, pasivas, con pediatra, con no pediatra. Sabemos que no se consiguen los pediatras, pero bueno, ayer lamentablemente hubiéramos pedido a los señores médicos una buena voluntad ante una emergencia con una embarazada de no llevarla a otro pueblo, sino que hubiera sido lindo hacerle la cesárea. Ya contamos con todo lo... No quiero cargar las tintas sobre ningún pediatra, pero a lo mejor con un poquito de buena voluntad hubiéramos hecho la cesárea a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, hasta acá entonces la conferencia, la extensa conferencia con toda la información hasta el momento. Quedamos por supuesto en contacto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.